Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari F40 que está hecho con 358 mil piezas de Lego y bueno, como sabemos la nueva atracción del Parque Legoland de California es esta fiel réplica a tamaño real del mítico coche superdeportivo de la marca con cuartel general domiciliado en Maranelo con miles de horas de trabajo detrás y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos las réplicas a tamaño real de automóviles hechas con piezas de Lego son una de las mayores atracciones de todo espacio de la marca juguetera multinacional danesa especialista en juguetes armables que se precie y bueno, se ha visto de cada una de las formas, tamaños y colores desde coches deportivos como el nuevo Toyota Supra a coches Hypercar como el Bugatti Chiron pasando por enormes coches de Fórmula 1 como el que sirvió para promocionar la primera versión del Gran Premio Arabia Saudí y bueno, ahora el elegido es un coche clásico de la talla Ferrari F40 un modelo que se convertirá en la nueva estrella y atracción del Parque Legoland Resort en California el coche en cuestión es como en otros casos una réplica exacta a escala real y su fidelidad con el coche deportivo original salta a la vista no en vano para su creación la gente de la marca juguetera danesa Lego necesitó 358.000 piezas y un larguísimo trabajo con más de 1.800 horas de desarrollo y otra de 1.900 para su construcción que la organización resumió en este video timelapse en el que se puede ver como a poco a poco esta joya automotriz de Maranello va tomando forma como resultado esta réplica 1.1 del mítico y exclusivo coche F40 tiene como peso 1.361 kilos como largo tiene 4.3 metros como ancho tiene 1.8 metros y como alto 1.2 metros y tiene como distancia entre ejes 2.4 metros aparte de eso como ya se pudo ver en el video también se replicó incluso su bloque biturbo tipo V8 en posición central trasera o su sección interior donde siguen habiendo asientos reales al menos el del conductor al igual que su volante y sus ruedas y sus llantas esto ya es síntoma de que será un automóvil en el que visitantes del parque podrán montarse y quién sabe si podría andar bueno, aparte de esta réplica tamaño real este parque de Lego recibirá una zona temática llamada Lego Ferrari View and Race que poseerá espacios interactivos un área de construcción y prueba o una pista de carrera virtual para poder competir con los coches de Lego de Ferrari la atracción se va a inaugurar el próximo día 12 de mayo en el Legoland California Resort y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chavo y bueno Gracias por ver el video.